Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este, su canal. Amigos, no se puede jugar limpio con Javier Corral. Es perverso, es la clara representación de los neoliberales, hombres, hipócritas, astutos, pero cochinos para jugar. Bueno, pues dicen que en toda lucha se vale hacer lo que sea necesario por tratar de vencer, nada más que lo están haciendo mal en Chihuahua. Amigos, Javier Corral mandó a sus esbirros de tránsito y policía a bloquear la llegada de gente que apoya a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, fíjense bien, detienen caravana de AMLObers y en contraste, grupos anti-AMLO sí les permitieron pasar. ¿Por qué no quiere Javier Corral que se dé el apoyo a Andrés Manuel López Obrador? Esta gente iba llegando porque pretendía llegar al aeropuerto y poder darle la bienvenida al presidente de la República. Pero las autoridades de Chihuahua, creyéndose muy listas, quisieron evitarle todo apoyo a Andrés Manuel. Solo un pequeño grupo de AMLObers pudo evadir o pudo cruzar ese bloqueo que le hicieron a la caravana de apoyo para el presidente. ¿Qué es lo que sucede, amigos? Lo que sucede es que ponen las camionetas, no dejan pasar los vehículos y luego les dicen, fíjense bien, tuvieron que estacionarse a un lado y luego les dicen que están estacionados en donde hay banqueta amarilla o borde amarillo en la banqueta. Y eso es un absurdo, porque sabemos perfectamente que lo que no querían era que Andrés Manuel recibiera ese apoyo. Porque sabemos que Javier Corral no tiene apoyo del pueblo, ni de Chihuahua siquiera. Pero pretendía en un momento determinado que no se viera gente apoyando al presidente, que en Chihuahua no se viera gente apoyando. Ya otros gobernadores han tratado de hacerlo, pero les ha salido el tiro por la culata, porque los detienen de este lado y de este lado llega mucha gente a apoyar al presidente. Por ahí en alguna nota periodística, salía hace dos semanas, en que estuvo en Jalisco el presidente, decían que en Jalisco no era bienvenido el presidente. Pero tenemos o pudimos presentarles a todos ustedes escenas donde se desmentía inmediatamente esa versión. Había un grupo de gente muy nutrido, apoyando al presidente. Estos gobernadores no tienen honor, no tienen palabra, no tienen madre. Perdónenme que se los diga con esa expresión, pero no saben jugar limpio. Ellos, solo a base de encontronazos, quieren salirse con la suya. Esto fue definitivamente la gota que derrama el vaso. ¿Por qué? Porque el presidente decidió no invitar al gobernador, y creo, yo en lo personal, creo que hizo muy bien. Por el hecho de haberse negado a dar cumplimiento al convenio que se tiene con Estados Unidos para estarle regresando una cantidad del agua que entra por el lado norte del país. No es que le estemos regalando el agua, no es que México prefiera mandar agua a Estados Unidos que cubrir las necesidades de aquí. Eso es mentira, eso lo ha dicho Javier Corral. Amigos, no nos dejemos engañar. Ellos hablan de una gran sequía. No es verdad, no hay tal sequía. Bien podían haber cubierto la parte del convenio que les correspondía, que era alrededor de un 43% del total que se tenía que regresar a través del río Bravo o a través de una presa del granero ahí en Chihuahua para regresarla a Estados Unidos. Esto puede generar una conflagración, esto puede generar un choque entre Estados Unidos y México, porque ya los productores de Estados Unidos que han estado esperando que esa agua llegue a sus tierras, no han llegado. Entonces ya dieron la queja a las autoridades de Estados Unidos y puede haber un problema con México por no dar cumplimiento cabal a ese convenio. Y a lo mejor es lo que pretenden los panistas en Chihuahua, que quede mal México para que Estados Unidos tome cartas en el asunto y pueda ayudarles a quitar Andrés Manuel López Obrador. En buena medida, ese yo siento que viene siendo uno de sus propósitos. Pues vean, ¿qué es lo que sucede? Tratan de llegar al aeropuerto, les cierran completamente el paso y los medios locales de Chihuahua reportaron un conflicto entre manifestantes en apoyo al presidente y agentes de seguridad vial, quienes bloquearon el acceso a la carretera Panamericana frente al aeropuerto internacional, ya casi estaban en el aeropuerto y les cerraron completamente el paso. Y decía la gente de apoyo a Andrés Manuel, ¿qué es lo que quieren? ¿Violencia? ¿Por qué no nos están permitiendo pasar con la caravana? Nos tienen secuestrados, gritaron en la avenida Panamericana. Los ciudadanos denunciaron que los agentes les taparon las calles, sin embargo aseguraron que otros grupos sí pasaron sin contratiempo, es decir, grupos en contra de Andrés Manuel. Ustedes pueden hacer lo que quieran, les decían los policías. Quienes contestaron, ¿quieren que hagamos un bloqueo? ¿Quieren que entremos en conflicto? Al parecer, únicamente estaban tentándolos para que perdieran la cordura y empezaran los problemas. ¿Pero usted oye la circulación? Así es, y es cordón amarillo, es prohibido estacionarse en cordón amarillo, caballero, conforme realmente. ¿Aunque sea temporal? Aunque sea temporal no se pueden parar, no pueden estacionarse. ¿Pueden, disculpen, una pregunta. ¿Pueden, cuéntame, en amarillo. Siempre caballero, se trabaja más atrasado. ¿Pueden, caballero, a lo mejor no ha tocado que los multes pasan? ¿Pueden, caballero, sobre la manqueta, que no ha dejado pasar? Lamentablemente, lamentablemente a lo mejor no tengo que los multes, pero usted puede ponerlo con la queja y tenemos un teléfono vigilante ya. Nunca, no, 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 no. Está que acabado y se me cerraron los cuartos. No buscamos perjudicarle, a ver, seguramente nos fuimos al apoyo hasta que no nos lo pudiera. Está bien, ahorita no. Nada más que sí hay que remunerlo, ya la verdad, compañero. Pues bien, así estuvieron las cosas, amigos. Este evento, esto que ustedes acaban de ver, era precisamente ya estando en el aeropuerto. Bueno, a unos metros, a unos 100 o 200 metros de ahí, era donde tenían el problema, el conflicto con el bloqueo. Sin embargo, Javier Corral decidió mandar a la jauría, que está al servicio del Estado, no al servicio del pueblo. Esa es otra de las grandes situaciones que tenemos que resolver y que tenemos que transformar, amigos. La policía está para servir, para ayudar al pueblo. Pero los gobernadores los utilizan como sus gatos. En este caso, los soltaron como jauría para tapar la pasada a todos aquellos que estuvieran a favor de Andrés Manuel López Obrador. Creo que es una jugada sucia, marrana, pero que podemos superarla, podemos trascender esta situación, porque ya sabemos que aún en Chihuahua el apoyo a Andrés Manuel López Obrador es muy grande, es muy fuerte. Y además, afortunadamente, en la participación que tuvo en Ciudad Juárez, dio a entender al pueblo de Chihuahua, que con el pueblo Andrés Manuel no tiene absolutamente nada. Al contrario, va a seguir mandando apoyos. Al contrario, va a seguir invirtiendo y va a seguir poniendo lo que corresponda del presupuesto federal para que los servicios sean de mejor calidad en las ciudades de Chihuahua y para que los ciudadanos tengan cada vez menos problema con los servicios. Pero tienen un gobernador que es déspota y es prepotente. Y este evento que estamos viendo, que estamos analizando, amigos, no lo grita, no lo dice fuerte. Porque era necesario que tuvieran un poquito de seso, de cabeza. Esto los está dejando más mal a las autoridades de Chihuahua que al propio presidente de la República. Porque estamos viendo lo marranos que son para hacer política y para contender. Quieren hacerlo con violencia. Quieren provocar para que la gente se desespere y empiece a hacer actos de violencia. ¿Para qué? Para después decir y ponerlos de muestra de lo que no se debe hacer. Pero no es más que bravuconería, no es más que provocación. La gente es muy habilidosa. Se da cuenta de cuando están sucediendo las cosas de manera natural y cuando no. La gente ha sabido ser prudente y no se deja engañar fácilmente por los policías o por quien corresponda. Esto fue un acto cobarde, flagrante, ordenado por el gobernador, que seguramente le va a traer repercusiones fuertes. Pues bien, amigos, podemos ver cómo la gente ya un tanto desesperada empieza a tener... Aquí vemos a un sector, unas personas que se acaban de acercar y pues se bajan de sus vehículos y dicen que apoyan el movimiento de los agricultores. Estos son los que sí pudieron pasar. Estos son los que están apoyando el gobierno. Las palabras de las mujeres apoyando el gobierno. Nosotros repudiamos la visita de Andrés Manuel López Obrador y las mentiras que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, alias el Cacas, a los chihuahuenses. Si no quiere Chihuahua, Chihuahua no lo quiere. Esto es una demagogia del presidente de la república. Nosotros no vamos a tolerar a este presidente, pseudo presidente, dictador, porque no lo vamos a estar tolerando en Chihuahua. Chihuahua no lo quiere. Bueno, es parte de lo que se registra allá en el estado de Chihuahua previo a la llegada del presidente. Y ahí seguimos viendo, por ejemplo, también los reportes a la policía vía... Pues sí, amigos, creo que ahorita las condiciones no están para tratar de reconciliarse. Es muy difícil. Recordemos que lo que está perdiendo México ahorita es la confianza de Estados Unidos, es la confianza de las autoridades gringas, por no dar cumplimiento a los acuerdos que se tienen establecidos desde hace más de 80 años. Y que jamás había habido ningún problema para pagar el agua que le corresponde a México o que le corresponde de México a Estados Unidos. Ahora, por una situación de politiquería, por una situación de cambio de gobernador, están tratando de utilizar las condiciones para salirse con la suya. El PAN no quiere dejar el poder, ese es el verdadero problema. Ya otro gallito que anda por ahí, ya anda también acompañando las movilizaciones, acompañando a los que están en contra de Andrés Manuel porque quiere llegar. Un tal senador Madero, Gustavo Madero, dice hay que decirle a Corral que guarde el desayuno para otra ocasión. Y bueno, creo que tenemos ya suficiente amigos como para darnos cuenta de que Javier Corral no tiene ninguna disposición de tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno federal. Está tratando de presionar a Andrés Manuel para que le suelte dinero, está tratando de presionar al presidente para que le ayude a pagar la deuda que contrajo durante su sexenio y que tiene apenas que pagar tres meses antes de irse. Pero cuando lo pidieron les valió sombrilla y es que cuando lo pidieron y aún habiendo llegado ya Andrés Manuel López Obrador no les importa, no les importa porque para ellos es lo mismo dejar la deuda para el que venga y que le haga como quiera. Jamás esperaban que en el 2018 ganara Andrés Manuel López Obrador. Y las cosas se les voltearon a 360 grados, a 180 grados. Entonces, amigos, creo que si se va a librar un encuentro, si se va a librar una lucha, una guerra, y no estoy hablando de agarrar las armas, ni mucho menos, sino que si se va a someter a un movimiento donde el gobierno federal y el gobierno estatal tengan que llegar a un acuerdo, pues creo que tendríamos que estar muy atentos porque le repito, Javier Corral no juega derecho, no saben jugar derecho. Ellos van a buscar los puntos más débiles para hacer el mayor daño posible a Andrés Manuel. Y donde le pueden pegar a Andrés Manuel es en la afectación de la gente. Es en acciones que vayan encaminadas a dañar al pueblo de Chihuahua o al pueblo de México. Por eso, estemos atentos, amigos, naturalmente Andrés Manuel supo sacar la casta. Andrés Manuel dijo lo que tenía que decir porque dice que su pecho no es bodega y él dice lo que piensa. Y creo que por eso habrá que felicitarlo, porque se requiere tener tamaños para estar en un estado gobernado por un panista para ir a decirle sus verdades. Ya basta, ya basta. Javier Corral no es lo que muchos piensan. Javier Corral es ambicioso, es adicto al poder también. Así que no nos extrañen, amigos, esto lo vamos a seguir viendo. Les agradezco que estén conmigo, mis amigos. Gracias. Suscríbanse a mi canal. Ayúdenme a llegar más lejos. Y a los que ya lo hicieron, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.